cuando se trata de la oración existen tres pasos importantes primero escuche segundo aprenda y tercero obedezca sin estos tres pasos la oración será una farsa en lugar de una fuerza si dedicáramos la mitad del tiempo a aprender a orar como lo hacemos cuando aprendemos cualquier otro arte obtendríamos resultados diez veces mayores la oración no es un lujo es una necesidad vital esto amigos forma parte de nuestros libros perlas de sabiduría y el espíritu santo enseñanzas de katrin kuhlman lo pueden encontrar en amazon en formato físico y en formato digital les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición yo creo en milagros yo creo en milagros con cada átomo de mi ser pero yo creo en milagros porque yo creo en dios yo creo que jesucristo es el mismo hijo del dios viviente sabes el mayor regalo que jesús le dio al mundo fue el mismo el mayor regalo que el hijo del dios viviente le dio a la humanidad fue el mismo el hombre jamás recibió un mayor regalo que jesús pero el hombre nunca se dará cuenta del todo la pequeñamente insignificante del hombre nunca podrá imaginar todo lo que estuvo involucrado cuando jesús se entregó a dios el padre por medio del espíritu santo sabes amor es algo que tú haces ¿quieres saber por qué jesús se ofreció a la humanidad? ¿quieres saber por qué jesús se ofreció a sí mismo por medio del espíritu santo para ser entregado para que tú y yo tengamos vida eterna? porque él amó amor es algo que tú haces sépanlo la salvación es un regalo si solo pudiera hacerte ver eso es tan simple, es tan maravilloso, es tan fácil es tan simple que la mayoría de las personas lo omiten el otro día un hombre escribió una carta que decía Catherine Kuhlman estoy pisando los 70 años de edad por favor dígame de la manera más simple que pueda ¿cómo puedo nacer de nuevo? señor le dije lo único que usted tiene que hacer es recibir el regalo es así de simple la salvación es un regalo quiero que tomes esa gloriosa porción de la palabra de dios cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana está registrado en el capítulo 4 de Juan y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿cómo tú siendo judío? me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios si conocieras si tú solo conocieras el maravilloso regalo que es tuyo si tan solo pudieras conocer si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? respondió Jesús y le dijo ¿cualquiera que bebiere de esta agua? volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua oh esa gloriosa agua de vida eterna que salte para vida eterna oh eso es emocionante pero observa algo el mismo Jesús dijo que la salvación es un regalo ¿quieres nacer de nuevo? ¿en verdad quieres nacer de nuevo? no me importa si estás pisando los 70 60 50 16 20 lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo de la salvación acéptalo es así de fácil tómalo ahora señor recibo yo recibo eso que Jesús hizo posible para mí por su amor si amado el mayor regalo que Jesús le dio a la humanidad fue el mismo pero quiero que veas algo más algo que es emocionante tan emocionante como la salvación e igual de importante para los preciosos hijos de Dios el mayor regalo que Jesús le dio a su iglesia fue el Espíritu Santo y lo daría todo lo daría todo ahora mismo si de alguna manera pudiera hacerte ver por el poder del Espíritu Santo la importancia del Espíritu Santo esta poderosa tercera persona de la Trinidad en la vida de cada hombre y cada mujer quienes son cristianos profesos la importancia del Espíritu Santo antes de que Jesús se fuera sabiendo que Él se iba a ir y de nuevo amor es algo que tú haces Jesús dio lo más importante que le era posible dar a la iglesia Jesús dio el mayor regalo que le era posible darle a los suyos a sus hijos y ese es el poder del Espíritu Santo no creo que ninguno de nosotros nos demos cuenta del todo del poder del Espíritu Santo nunca pude entender no puedo decirte por qué Jesús se ofreció por el Espíritu Santo para entregarse a Dios el Padre antes que Dios el Padre pudiera dar a Jesús no puedo entender no puedo decirte por qué el pecado para el cual no hay perdón ni en este mundo ni en el venidero es el pecado cometido contra el Espíritu Santo no lo sé no lo entiendo pero eso me hace ver cuán importante cuán precioso cuán grandiosa es esta poderosa tercera persona de la Trinidad recuerda amado el pecado para el cual no existe perdón no es contra Dios todopoderoso cualquier pecado cometido contra Dios todopoderoso puede ser perdonado el pecado para el cual no hay perdón no es contra Jesucristo el Hijo sin importar cuál sea el pecado que puedas cometer contra el Hijo del Dios viviente será perdonado sin embargo Jesús mismo dijo el pecado para el cual no hay perdón ni en este mundo ni en el venidero es el pecado cometido contra el Espíritu Santo no te puedo decir por qué no lo sé solo me hace saber me hace darme cuenta cuán importante es el Espíritu Santo oh claro algunos de los santos del Antiguo Testamento conocieron el poder del Espíritu Santo José conoció el poder del Espíritu Santo Gedeón conoció el poder del Espíritu Santo Sansón conoció el poder del Espíritu Santo los obreros los que trabajaron en el tabernáculo en el desierto conocieron el glorioso poder del Espíritu Santo créeme David conoció el poder del Espíritu Santo él hizo el clamor más triste de toda la sagrada palabra fue el clamor de David ese día cuando miró hacia arriba nunca fue hecho un clamor más sincero y su clamor vino desde lo más íntimo de su ser cuando él clamó oh Dios mi Dios no quites de mí tu Espíritu puedes quitarme todo lo que tengo puedes quitarme lo todo pero no me quites tu Santo Espíritu algunos solo algunos de los santos del Antiguo Testamento los profetas del Antiguo Testamento conocieron el poder del Espíritu Santo porque recuerda cuando el Espíritu Santo vino sobre los santos del Antiguo Testamento fue un acto soberano de Dios no obstante antes de que Jesús se fuera le dio a su iglesia el mayor regalo que le era posible dar no existía mayor regalo y él les dijo que ese maravilloso regalo iba a ser suyo después de que él se fuera porque él sabía que fue el maravilloso poder del Espíritu Santo él sabía que fue la maravillosa persona del Espíritu Santo quien realizó esos grandes milagros en su ministerio hablamos del ministerio de Jesús hablamos de los milagros de Jesús nos emocionamos cuando leemos de esos maravillosos milagros sin embargo amados Jesús sabía mejor que nadie que fue el poder del Espíritu Santo el que realizó esos milagros por medio de su vida y su ministerio porque recuerda que Jesús mientras estuvo aquí en esta tierra era tan hombre como si no fuera Dios y tan Dios como si no fuera hombre pero cuando se ofreció a sí mismo para ser entregado por medio del Espíritu Santo yo creo que el Espíritu Santo le aseguró que su poder y presencia estarían con él y que él iba a manifestar su poder que él se iba a manifestar a sí mismo a través de la persona de Jesús Jesús comprendió y conocía muy bien el secreto de su poder y hoy el secreto de los milagros todavía es el poder del Espíritu Santo antes de irse Jesús les recordó acerca del regalo y recibiréis poder les doy un regalo amor es algo que tú haces no puedes amar sin dar no puedes simplemente no puedes es imposible y Jesús comprendió que el mayor regalo que era divinamente posible dar era el Espíritu Santo y recibiréis poder es mi regalo para ustedes ustedes recibirán el mismo poder que me fue dado a mí como un regalo que yo les doy a ustedes cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando ese regalo fue dado la iglesia del primer siglo sacudió al mundo para Dios créeme oh cuando la manifestación de ese don fue dada la iglesia primitiva sacudió al mundo para Dios había poder en sus vidas había poder en esa iglesia nunca fue el plan de Jesús que su iglesia no tuviera poder nunca créeme créeme nunca estuvo en la mente de Jesús nunca fue el plan de Jesús nunca estuvo en su gran propósito en ningún momento que su iglesia careciera de poder nunca estuvo en su plan que ninguno de sus hijos careciera de poder que fuera derrotado si en este momento tú estás viviendo una vida cristiana derrotada si no hay poder en esa vida tuya como un cristiano profeso quiero que sepas algo es por elección y no porque no se haya provisto para tu vida para que tú tengas poder en esa vida tuya él te dio ese don el mayor regalo que los suyos podrían recibir el don del Espíritu Santo Pedro lo comprendió Pedro lo entendió muy bien Pedro lo entendió tan bien fue después de Pentecostés después de la experiencia de Pentecostés porque recuerda tú y yo todavía estamos viviendo en el día de Pentecostés el día de Pentecostés no se terminó todo lo que la iglesia primitiva recibió todos los dones todas las manifestaciones del Espíritu toda la demostración en la iglesia en la iglesia primitiva hoy tenemos todo el derecho de esperarla porque nosotros todavía estamos viviendo en el día de Pentecostés el día de Pentecostés no vino y se fue todavía vivimos en el día de Pentecostés ese día no se va a terminar hasta el gran arrebatamiento el rapto de la iglesia nos estamos perdiendo tanto nos estamos perdiendo de tanto te conformaste con menos con algo de segunda o tercera categoría cuando hay mucho más para ti hay tanto más para ti Pedro lo comprendió esto de lo que te estoy hablando Pedro lo entendió muy bien y el Espíritu Santo habló estas palabras por medio de Pedro entonces Pedro les dijo arrepentidos esa es la experiencia del nuevo nacimiento porque el mayor regalo que Jesús le dio a la humanidad fue el mismo aquí está la salvación arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ahí van tus pecados ahí está la salvación ahí está la experiencia del nuevo nacimiento ahora sígueme y esta es la más alta autoridad en el cielo y en la tierra y recibiréis el don del Espíritu Santo el mayor regalo que Jesús le dio a su iglesia pero no te detengas allí por favor te lo ruego no te detengas ahí decenas de miles y miles de cristianos profesos se detuvieron allí continúa porque la palabra continúa porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré y si tú fuiste llamado a nacer de nuevo si tú aceptaste a Cristo como tu salvador el don de la salvación esta promesa del Espíritu Santo es para ti y amados tan ciertamente como la iglesia del primer siglo sacudió literalmente al mundo para Dios a través del poder del Espíritu Santo en sus días hoy la iglesia del Señor Jesucristo seguramente puede sacudir al mundo para Dios otra vez por el poder del Espíritu Santo nunca hubo un tiempo en el que la iglesia profesa careció tanto de poder como en esta hora nunca existió un tiempo en que la iglesia careció de poder como en este día el mundo se para para desafiar a la iglesia del Señor Jesucristo y la iglesia está sin poder ¿dónde están esos milagros? ¿dónde están las manifestaciones sobrenaturales de su poder? ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿por qué los altares están secos? ¿por qué nuestros jóvenes salen buscando encontrarse a sí mismos fuera de la iglesia? ¿por qué? si alguna vez la iglesia necesitó el poder del Espíritu Santo es ahora si alguna vez hombres y mujeres necesitaron aceptar el maravilloso regalo que Jesús dejó es ahora y el poder del Espíritu Santo puede ser tuyo créeme sé de lo que estoy hablando ¿quieres conocer el secreto de los milagros que ocurren en este ministerio? estuviste sentado en el gran auditorio y te maravillaste de lo que viste así seas católico protestante o gentil y dijiste no comprendo pero es real no lo puedo entender no puedo analizarlo ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que ocurran estos milagros en lo físico? ¿cómo puede ser que ocurran estos milagros en lo espiritual? ¿cómo? existe solo una respuesta es el poder del Espíritu Santo puedes construir edificios cada vez más grandes y mejores para la iglesia puedes organizarte al máximo puedes estar cargado de doctrina pero pero mi amigo recuerda algo la doctrina es intelectual es solo cuando tienes la experiencia de vida que se convierte en una realidad y en algo que está vivo hoy que la amo con David quítame todo ¿puedes quitarme una familia? ¿puedes despojarme de todo lo material? puedes quitarme todo lo material que tengo quítamelo todo quítamelo todo aunque aunque tuviera que vivir a pan y agua quítame todo pero no quites de mí al Espíritu Santo porque sé mejor que nadie donde reside el secreto del poder de este ministerio yo acepté el mayor regalo que Jesús le dio a la humanidad el regalo de la salvación yo acepté el mayor regalo que Jesús dejó para ti y para mí como sus hijos el regalo del Espíritu Santo aceptarás tú ese don también él puede ser tuyo que Jesús le